El Parlamento Nacional sesionará este 16 de noviembre con el fin de emitir una declaración de rechazo enérgico y rotundo ante las acciones injerencistas y que violentan la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. En una continua actividad injerencista desde hace años ha venido tratando de incidir en decisiones y acciones que solo le corresponden a los nicaragüenses, solo nos corresponden a nosotros los nicaragüenses tomar esas decisiones. Y en ese sentido, en la 51 Asamblea General de la OEA que se realizó entre el 10 y el 12 pasado, el día viernes al cerrar, sacaron una resolución que es un irrespeto a la soberanía de nuestro país, es un irrespeto al derecho de decidir su propio destino que tenemos los nicaragüenses, una actitud de descarado injerencismo. De tal forma que se espera que en la sesión también se inste al presidente de la República, Daniel Ortega, a que denuncie la carta de la OEA contra esas acciones de irrespeto contra la voluntad soberana del pueblo nicaragüense, manifestado el pasado 7 de noviembre. ¿Qué significa que nosotros no podemos seguir aceptando ningún tipo de injerencia extranjera sobre las decisiones que los nicaragüenses tenemos que tomar? Y ahorita vamos a hacer ese consenso con la Junta Directiva y ya estamos convocados para el día de mañana para generar esta discusión. Esta solicitud de denuncia y rechazo será igualmente transmitida al resto de poderes del Estado para instarlos a manifestarse para no permitir esas acciones irrespetuosas e injerencistas de ese organismo, que ha sido catalogado como un ministerio de colonia de los norteamericanos. Todos los latinoamericanos y caribeños sabemos que la OEA no es más que un instrumento de dominación que tiene el imperio yanqui frente a los pueblos que deciden tomar su propio camino, tomar sus propias decisiones y tener sus propias vías de desarrollo en nuestra América. Pero nosotros los nicaragüenses históricamente hemos sido dignos, históricamente hemos luchado contra las intervenciones, históricamente hemos luchado contra las injerencias y contra la violación de nuestra soberanía y hoy nos toca poner nuevamente esa posición. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.